¡Y cómo lucharon Tainai Victoria! ¡Y cómo lucharon las guerrillas que nadie se! ¡No hay tiempo técnico y el cambio de lado será cada 5 minutos! ¡Vamos Brasil! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aú! 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 ¡Más llamadas Gisters! ¡Se van! ¡De 4, 7 a 3! Preguntamos el otro ¿Quién está con Brasil? ¡Quién está con qué rodar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡No hay palabras para estas jóvenes jugadoras! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!